El sol, de la guerra de ranchitas quince, y abandonada, y abandonada Allí me pasé los años, allí con tres y con un dinamón Y cuando tú estás en baño, los que atacaron, ya me hicieron Y dice mi chocada Ay, corazón que te ha dado un dolor, yo venía a salir No, no eres viva, es feliz, si no quieres salir Por mi ausencia y dolor Ay, corazón que te ha dado un dolor, yo venía a salir Y aliviar con tu amor, la pasita que fue De mi vida ilusión A la vida no estoy contigo, que me buscaba con tu mirar Si nunca me había visto, no se da falta de mi mirar Ay, corazón que te podrás para nunca volver, no me digas adiós